... Fernando Esteche que está preso en la causa del pacto con Irán y fue absuelto de otras causas, del ex líder de Quebracho, agrupación que él fundó y de la que luego se tuvo que ir, fue un episodio bastante increíble que nunca se pudo dilucidar que fue a puñaladas, que él mismo recibió cuando caminaba por Avenida de Mayo. Era profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, dirigida por la señora Florencia Saint-Tut. Fue ella la tutora de su tesis, que escribió Esteche en la cárcel y increíblemente ahora tenemos información de que Esteche, a pesar de que estaba preso, seguía cobrando como profesor de periodismo, insisto, de periodismo. Esteche enseñaba periodismo en la facultad que premió con... ¿Qué es la formación académica de Fernando Esteche? Ahora la vamos a averiguar, pero es una persona intelectualmente sólida, pero no sé si podría enseñar periodismo. Yo creo que para nada, ¿no? Y siguió cobrando, ¿no, Santi? Era profesor de Relaciones Internacionales. Y el tema es que cobró hasta... Los registros hablan de que cobró hasta mayo de 2018. Él estaba preso desde diciembre de 2017. Después siguió cobrando hasta mayo de 2018. Después ya no aparecen otros registros, aunque creo que después el medio aguinaldo de 2018 lo terminó cobrando también. Pero a fin de año de 2018 terminó cobrando también un poco más. Pero cobraba 50.000 y pico de pesos por esa titularidad. Hablemos de, a ver, Saint-Tut, para los que no tienen el contexto, Florencia Saint-Tut, era la ultra kirchnerista decana de la Universidad de La Plata. Es la que le dio el premio Rodolfo Walsh por compromiso con la libertad de prensa a Hugo Chávez, de pronto, o a Ebe de Bonafini. Esos eran los premios que entregaban en la Universidad de La Plata. También reconocimientos a Maduro, a Pablo Iglesias, el líder izquierdista español, porque además una mirada muy clara de, digamos, la corriente ideológica detrás de la cual tenían que ir encolumnados los merecedores de tal reconocimiento. Me pregunto, y me parece muy llamativo, que Esteche enseñe justamente relaciones internacionales, ¿no? Dada su concepción cuestionable, por lo menos, por utilizar un eufemismo de las relaciones internacionales. Sí, bueno, se dice, o estaba en los audios de la denuncia original de Alberto Nisman, cuando denuncia el supuesto pacto de gobierno K con Irán, hay un audio donde Yusuf Khalil, el referente de la comunidad islámica más radicalizada en la Argentina, y Luis de Lía, dicen, al final salió el pacto, es el mismo texto que en su momento, estoy diciendo palabras más, palabras menos, había redactado Fernando, por Fernando Esteche, que tenía mucha relación con Terán y con Moyen Ravan, ideólogo, según la justicia argentina, del atentado contra la AMIA. En la cárcel, el señor Esteche escribió su tesis, Los proscriptos se llama, ensayo herético de tesis, los directores fueron Florencia Sainteut y Silvia Delfino, bastante polémica, la tesis... ¿Tenés la tesis? Sí, la tengo acá, la tesis. Si querés podemos resumir un poco la conclusión. Defiende el accionar de la violencia, justamente de Quebracho, defiende eso, y termina diciendo que justamente, digamos, la sociedad civil relaciona a lo popular, a lo revolucionario, él dice que la violencia es algo como innato en la gente que quiere cambiar a la sociedad, y cita en contra, digamos, de lo que él está postulando en su tesis, los proscriptos, dos citas. Una de Carlos Corach, que fue ministro del interior de Carlos Menem, y otra de Aníbal Fernández, que fue ministro y jefe de gabinete de Néstor Kirchner, un gobierno que ayudó mucho a Esteche, lo ayudaron mucho, incluso a salir de otra detención que tuvo en su momento. Él dice que Corach decía de Quebracho, estos grupos no justifican su presencia en el sistema democrático, y que Aníbal Fernández decía, los que no entiendan que esta es la manera de hacer política, recibirán todo el peso del Estado, hablando de una manera no violenta. Él habla, Esteche, en algún momento de la tesis, que tengo que reconocer, son 163 páginas, todavía no he leído de modo completo, pero prometo hacerlo, y dice la conclusión que la tesis viene a decir, para espanto, de quienes así piensan, para refutación de la soberbia totalizadora de los ex ministros, que existe una pasión, una pulsión vital en los sectores populares por intentar cambiar el orden para construir justicia, y que eso se intenta de diferentes maneras, todas las cuales resultan inadmisibles ante los ojos de los persecutores o de los guardianes reproductores del orden. Lo que está diciendo Esteche es lo que también desarrolla en otro momento, que es válida la violencia, ¿no? Persecutores o guardianes reproductores del orden, me suena muy similar, ¿no?, al sistema de instituciones militarizadas de la Venezuela de Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, tuvo mucha relación con la gente de Venezuela, sí. Dice que hay lugares estigmatizados y estigmatizantes, como Fuerte Apache o Ciudad Oculta, obviamente habla de los medios, defiende cómo actuaba en la calle Quebracho, agrupación que extrañamente lo terminó expulsando, insisto con esto, hubo un episodio cuando él estaba libre que caminaba por la avenida de Mayo y lo apuñalaron alrededor de cuatro o tres excompañeros que él dijo saber quiénes eran y por qué lo hacían, pero nunca hizo la denuncia. Apuñalado, muy apuñalado, se fue a una clínica en Ensenada, cuyo intendente es Luis Seco, cercano a los Kirchner y a Esteche. Es un episodio que él nunca aclaró. Y bueno, acá está su tesis. Los proscriptos y cita, por ejemplo, también a Florencia Saint-Tut, cuando habla sobre la juventud, que, nada, quiere que se transforme en un colectivo que actúe con accionares para cambiar el orden de la democracia. Es bastante interesante la tesis del doctor Esteche. Entre todos, es el otro del plantel docente que fue nombrado por Saint-Tut, que prácticamente son todos los panelistas de 68, Barragán, Cintia García, Pablo Yonto, Cintia Otaviano. A ver, le voy a pasar a Caro que ella, obviamente, estudió mucho más que yo y sabe de tesis mucho más que yo. No, 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 a mí me gustan mucho los trabajos académicos. Estaba viendo ahí una referencia a Fernando Enrique Cardoso. Me preguntaba cuánto le gustaría a Fernando Enrique Cardoso. Ojo, es una persona intelectualmente sólida, Esteche, ¿no? Bueno. ¿No podés coincidir? No, 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 sí, no, no, no. Tendría que leer el trabajo académico, pero... Sí, con lo que no puede pasar es que cobre 50 mil pesos mientras está preso. Está bien porque no puede ser profesor de ninguna cátedra. Sí, y lo que no puede pasar es que, con respeto a Esteche, no podés enseñar periodismo, Esteche, ¿no? Relaciones internacionales. Internacionales era una facultad de periodismo. Pero bueno, es una facultad que está un poco desvirtuada con la señora Florencia Sainteau siendo decana, ¿no? Sí. Concejal y ahora candidata a intendente de La Plata, después de una pelea muy fuerte que tuvo con Victoria Tolosa Paz. La otra precandidata acá, pareja de Enrique Albístol, el exsecretario de medios, cercano a Alberto Fernández, que pelearon voto a voto, voto a voto. En un momento hubo una disputa de seguridad en urnas o no, hasta que Tolosa Paz dijo, ganó Saitut. Con el quinderismo y la educación pública nacional. Vamos a...